Ahora nos vamos a trasladar hacia Tucumán, porque allí se llevó a cabo una fecha de lo que es el Campeonato Argentino de Karate, y donde las ciudades frías y la provincia de Santiago del Estero están muy bien representados. En Tucumán, este último fin de semana, estuvo presente la Escuela de Karate Dos Yorin Río, de Suárez Dojo, el día 13 y 14 de mayo, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, allí en el Jardín de la República, en el Complejo Bergerano, se llevó a cabo el octavo torneo de apertura de Karate Dos, organizado por la Federación Tucumana y fiscalizado por la Federación Argentina de Karate. En dicho evento nacional, el instructor de Karate, friense Carlos Nazareno Suárez, cinturón negro, tercer dam, clasificó como subcampeón nacional en la categoría 45 del ranking, obteniendo el segundo puesto en el podio. Carlos Suárez, recordemos que representa a la ciudad de Frías y a la provincia de Santiago del Estero. Por otra parte, en la categoría 64 promocional, Tiago Ortega, alumno de la Escuela Municipal de Tapso, en la localidad de Catamarca, dirigida por la profesora Mónica Sequeira, quinto dan, donde ambos competidores tuvieron una excelente performance. Tiago Ortega obtuvo el segundo puesto en la categoría promocionales. Así es entonces, el Karate estuvo presente representando a Frías y a la provincia de Santiago del Estero, en Tucumán, en una nueva edición de lo que es el Karate a nivel nacional. Felicitaciones entonces para esta gente, para esta familia Suárez que trabaja por el Karate en la ciudad de Frías, en la provincia y también en algunas localidades catamarqueñas, donde llega la señal de Telenoticias. Gracias.